En conferencia de prensa, los integrantes del Comité de Médicos Especialistas del Estado de Oaxaca aseguraron que tras haber emitido una denuncia con las autoridades responsables del Programa Estatal de Capacitación Médica Rural para la cobertura de plazas en zonas de alta marginación, no han recibido una respuesta. Los inconformes expresaron que los médicos que participan en esta iniciativa no cuentan con la preparación necesaria para brindar los servicios de salud en las zonas marginadas de la entidad. Sin embargo, ahorita se prestan muchas cosas. Desde el punto de vista ético, legal, esas personas no tienen una formación legal todavía. Las personas que han salido del Politécnico desde hace cinco años que el Politécnico los ha avalado no tienen todavía cédula. Entonces, eso es una deviación a nivel federal. Nosotros no podemos intervenir ahí. Sin embargo, los jóvenes que están saliendo ahorita en Oaxaca con nuestros compañeros y con nuestros paisanos tampoco tienen esa protección. Si ahorita se hiciera un problema legal, ellos están completamente en la indefensión. El cirujano general, Ricardo Reyes López, señaló que ante la falta de normatividad en el personal que participa dentro del programa, los pacientes corren el riesgo de que se vulneren sus derechos en materia de salud. De igual forma, ante el carente de formalidad profesional, en caso de alguna denuncia, el personal médico no tiene las herramientas para defenderse ante los juzgados. Nosotros como especialistas, cuando tenemos algún problema legal, el principal documento que nos avala es la cédula. Y esa cédula, de alguna manera, nos permite tener otro acceso a otro tipo de instancias médico-legales que nos permite tener un seguro, que nos permite tener una conciliación. En el caso de estas personas no lo tienen. O sea, ellas mismas, por su propia seguridad laboral y personal, pueden caer en un delito grave al estar ejerciendo funciones que no tienen autorización para hacerlas. El médico señaló que el resultado de la implementación de este programa serán demandas laborales y en materia de derechos humanos. Problema que dijo, se puede evitar si las cosas se planean con anticipación y de forma correcta a través del diálogo con la Secretaría de Salud. Que esta ilegalidad se está dando y se seguirá dando en nuestro Estado, dígame, ¿quién de ustedes querrá ser operado por una persona así? ¿Quién de ustedes tendrá la confianza de que su familia, un día que vayan a Huatulco, que vayan a la costa, que vayan a esos lugares, tendrá la confianza? O vamos a decir esto, cuando esto sea una cuestión ya más pública, nuestros usuarios van a llegar y decir, doctor, ¿usted tiene cédula o no tiene cédula? Doctor, ¿usted se formó en tal lugar? Porque ya en ese momento estamos ya empezando a hacer otro tipo de discriminación que ahora la misma sociedad va a tener que formar, porque cuando nosotros de alguna manera tengamos que evaluar nuestros conocimientos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.